En el patio de una vivienda en el corregimiento La Bodega del municipio de La Paz fallada una osamenta que al parecer corresponden al cuerpo de Oscar Ibáñez, un campesino desaparecido desde el pasado 28 de diciembre. Cabe anotar que dicho pedio es de propiedad del antes mencionado. Los restos óseos se encuentran en medicina legal, donde realizarán la identificación y se conocerán las causas de su muerte. Habitantes del corregimiento La Bodega, jurisdicción del municipio de La Paz, cuando un olor nauseabundo los llevó a indagar de dónde provenía hasta llegar al patio de una vivienda en el cual decidieron empezar a realizar excavaciones hasta encontrar en avanzado estado de descomposición el cuerpo de un hombre. Esto sucedió la mañana de este sábado, según indicaron las autoridades del municipio de La Paz, quienes al mismo tiempo manifestaron que no se tiene certeza de quién es la víctima. Sin embargo, hay hipótesis que cobra fuerza, y es que posiblemente se trate de Oscar Ibáñez, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 28 de febrero, ya que el cuerpo fue descubierto en el patio de su propia casa. De acuerdo con el secretario de Gobierno de La Paz, Alexis Oñate, aún no está confirmado que se trate de esta persona, ya que el cadáver estaba irreconocible, por lo que será medicina legal la que tenga la última palabra. Sobre lo sucedido, me informa el cabildo gobernador del resguardo bellavista, Jaime Olimella, quien me manifiesta que moradores del corregimiento le dan dicha información. Por tanto, se está verificando de la misma persona desaparecida meses pasados, y para eso se dio aviso a la Sijín, Fiscalía y al Batallón de Altamontaña, a fin de realizar el levantamiento e iniciar la respectiva investigación, dijo el funcionario. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.